esto es expreso doble el podcast de noticias tamulipas buenas muy buenas y bienvenidos esta es la edición del miércoles 5 de abril de 2023 espera zona sur a 850 mil turistas compra la cfe plantas de iberdrola altamira además crean figura de juez ciudadano hola qué tal muy buenos días tardes o noches soy Omar Reyes y le doy la bienvenida a esta edición de su podcast de noticias tamulipas expreso doble nos vamos directamente con la información y le comento que en el primer fin de semana playa miramar ingresó a 200 más de 200 visitantes y para el total de las vacaciones aquí en la zona sur se prevé la llegada de pues bueno de 850 mil turistas en lo que va de la semana santa se ha contabilizado el ingreso de 325 mil turistas a tamulipas y se espera que esta cifra le digo alcance en total los casi dos millones y medios a nivel estatal aquí en la zona sur se esperan 850 mil turistas ayer el secretario de turismo de tamulipas benjamín hernández rodríguez afirmó que se han superado las expectativas en los primeros días al rebasar en un 33% lo registrado el año pasado en playa miramar por ejemplo se han contabilizado 200 mil asistentes han habido una gran derrama en la ciudad de tampico hemos comentado una ocupación hotelera de casi el 100% comentó el alcalde de tampico jesús nader el arranque de las vacaciones en la empezó a generar que se diera el arribo de visitantes a tampico madero y altamira aunque los días más fuertes serán a partir del jueves santo al domingo de resurrección los días de sueto en la mayoría de los trabajos más de 650 mil turistas en el primer fin de semana todo ha estado lleno gracias a dios nadie se queja dijo el alcalde de tampico en ciudad madero hasta el momento más de 200 mil personas han ingresado a las diferentes zonas de playa miramar con motivo de la semana santa en total el viernes en el que se desarrolló el playazo del viernes al al 4 de abril acudieron 241 mil 777 personas tan solo el martes miramar recibió a 40 mil 809 visitantes se prevé que a partir del miércoles la afluencia crezca mucho más en estos últimos días la cruz roja zona conurbada brindó atención a ocho bañistas que encontraron contacto con medusas también conocidas como aguamalas en miramar los afectados fueron cuatro menores de edad y cuatro adultos julio castro ramones coordinador de socorros de la benemérita institución dijo que algunos de los afectados son visitantes del estado de nuevo león cuando alguna persona es picada o entra en contacto con el aguamala sufre una dolorosa quemadura en la parte del cuerpo que tocó al animal los heridos fueron atendidos en el centro de atención y protección de turistas ubicado en la zona norte del máximo paseo turístico también en el disfrute y gozo de los atractivos turísticos de la zona sur de tamolipas turistas canadienses solicitaron permiso para pernoctar en playa tesoro esto lo confirmó el alcalde de altamira armando martínez detalló que se trata de una pareja que llegó en una casa móvil a visitar la playa de altamira decidieron pedirle a protección civil el permiso de dormir tres noches dijo el alcalde que no cabe duda que nuestra playa tesoro ya es internacional esta tarde llegó una pareja de canadienses que les gustó tanto nuestra playa que pidieron permiso para pernoctar en ella tres noches cambiamos de información le comento que a nivel nacional se dio la noticia de la venta de la de las plantas de iberdrola el gobierno federal comprará la empresa española 13 plantas de generación eléctrica en una operación que rondará en los 6 mil millones de dólares y que incluye las cuatro platas que la compañía española mantiene en altamira tamaulipas al anunciar la multimillonaria compra en sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer esta adquisición como una nueva nacionalización eléctrica en las plantas generadoras de energía eléctrica en el sur de tamaulipas que pasarán a manos de la comisión federal son la altamira 3 y 4 y en su conjunto ofrecen una capacidad de mil 77 megawatts y la altamira 5 que ofrece mil 143 megawatts el presidente confirmó que las 13 plantas de iberdrola formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE esto significa sin exagerar que esta operación es el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas pero consideramos que es muy importante que nuestro país mantenga empresas públicas como la CFE y como Pemex dijo el mandatario nacional aquí en la zona sur pues bueno ha sido una relación muy difícil con iberdrola a nivel nacional pero aquí en la zona sur fueron de los más afectados porque con la entrada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal iberdrola fue perdiendo algunos de los permisos que tenía entre ellos la operación de la planta que está en altamira en ERTEC y en septiembre de 2022 fue desconectada generando pues gastos a las industrias que consumían la energía eléctrica que producía esta planta pero también la pérdida de algunos empleos esto eventualmente se prevé se recupere ya con la adquisición de iberdrola y que pase a manos de la Comisión Federal de Electricidad. Cambiando de información le comento que el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su apoyo a la implementación del modelo nacional de la policía y justicia cívica y consideró que esta nueva estrategia desde el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública será útil en Tamaulipas ya que viene a fortalecer las acciones emprendidas en los primeros cinco meses del nuevo gobierno. Le refrendamos nuestro compromiso de tomar el modelo creemos en él y estamos totalmente convencidos de la utilidad de replicarlo en los 43 municipios del estado dijo y reiteró su compromiso para dar cumplimiento a la aportación del estado de 28.6 millones de pesos que representan el 50 por ciento de los recursos del fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Luego de escuchar la presentación de este plan nacional en materia de seguridad por parte de Clara Luz Flores, secretaria ejecutiva del sistema nacional de seguridad pública, durante la reunión celebrada en el Museo Tamux en Victoria y ante la presencia de alcaldes y alcaldesas, el gobernador aseguró que la transformación de Tamaulipas se dirige hacia una nueva política pública en materia de seguridad y de paz. En el municipio de Victoria no cuentan con recursos para sostener el regreso de la policía municipal que está dentro del proyecto del gobierno federal. En realidad, la realidad es que la municipalización de la policía requiere que se pidan recursos extras a la federación. Justificó el alcalde Eduardo Gatas ante la presencia de la secretaria ejecutiva del sistema nacional de seguridad pública, Clara Luz Flores Carrales, ayer en Victoria y mi invitación del gobernador Américo Villarreal, que es avalada de lo que sería la policía municipal, vino a representar, a presentar el proyecto para Tamaulipas de lo que tiene que ver con las nuevas estrategias de seguridad pública. En información de la zona sur, le comento también que pues ya fue denunciada formalmente y penalmente por parte del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización y Tabú. Ya se presentaron tres denuncias penales por el despojo e invasión de terrenos ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Germán Fernández, coordinador general del Itabú en Tamaulipas, confirmó que se han detectado cerca de 400 invasiones en lotes del Estado. Dijo, como instituto, tenemos algunas denuncias presentadas en contra del pseudo líderes o invasores que también incurren en este tema en Altamira con los temas de las invasiones. Debido a esta problemática, dijo que a través del Congreso de Tamaulipas se busca aumentar las penas para este delito de 5 a 12 años de prisión. José Antonio Marín Flores, delegado del Itabú en Tampico, acompañó a Germán Fernández en una rueda de prensa en donde hablaron de que en estos 5 estamos hablando de que de 5 a 12 años las invasiones son de 300 de 232 a 380 colonias o fraccionamientos en pues en una colonia dice tienen hasta 522 lotificaciones. Todo esto se marca como colonias o fraccionamientos. Dijo que de acuerdo a las estadísticas estatales que manejan han detectado a líderes de asociaciones civiles que lucran con las personas que menos recursos económicos tienen, con lo que dijeron pues no deben existir intermediarios entre la ciudadanía y el Itabú y por eso han tomado estas estrategias. Hasta aquí la información de este miércoles 5 de abril. Yo le agradezco su compañía, le pido que nos siga compartiendo a través de Spotify y YouTube y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Soy Omar Reyes, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.